Bueno, y en medio de la polémica que generó la prohibición de la marcha contra inmigrantes, lo revisábamos antes en Tele13, y la aparición de movimientos nacionalistas en los últimos meses, la unidad de investigación de Tele13 logró infiltrarse en una peligrosa agrupación neonazi, cuyos integrantes llevaron a cabo una secreta cumbre de cabezas rapadas aquí en Santiago, que incluso contó con la participación de skinheads extranjeros. La investigación además mostrará vínculos entre estos grupos neonazis con movimientos políticos de extrema derecha. El reportaje es de Patricio Núñez y Jaime Pinochet. Accedimos a una cumbre secreta de skinheads. Aguanta, 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 aguanta. Nos infiltramos en un concierto clandestino de cabezas rapadas en Chile. En el siguiente reportaje mostraremos a peligrosas células neonazis operando en el más absoluto sigilo. Llamaron la puerta al local y el dueño me llamó y tiraron tres balas. Una semana antes te digo dónde queda el evento. Revelaremos simpatías políticas de una agrupación de skinheads con movimientos nacionalistas. ¿No tienen cupo ni cabida entonces en el movimiento de ustedes a skinheads o neonazis chilenos? No, no, no hay culpa de eso. Esta noche usted descubrirá el escaso control que ciertos fascistas tienen en nuestro país y cuáles son sus intereses supremacistas. El nazi vive en un estado de paranoia. Y en ese estado de paranoia absoluto, cualquiera que sea distinto es un enemigo. ¿Cómo ingresa a Chile un grupo de extremistas de ultraderecha sin ningún reparo? Cualquier doctrina que reivindique un régimen que exterminó a millones de personas no merece ser aceptado. ¿Cuántos saben los departamentos de inteligencia sobre la proliferación de estas facciones violentistas? Yo creo que todavía las autoridades, tanto en el Palacio de Gobierno como en el Congreso Nacional, no le han tomado el real peso de lo que se está gestando. Yo era parte de Santiago del Quijer, pero ya no estoy militando con ellos, como se puede decir. ¿Te saliste? Claro, me salí. ¿Y por qué te saliste? Ya me llamaron temas de trabajo y todo eso. Esta es la preocupante articulación de una nueva corriente de neonazis chilenos. El movimiento nacional socialista en Chile data de los años 30. ¡Heil Hitler! ¡Sig Heil! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Sig Heil! ¡Sig Heil! ¡Sig Heil! ¡Sig Heil! Seguidores de esta ideología afín al nazismo han hecho noticia por actos de violencia cada 10 años en promedio en nuestro país. Otra vez que fue asesinado en Puente Alto, sospechas caen sobre el grupo neonazi. Uno de los más brutales ataques protagonizados por grupos neonazis en Chile fue el que el año pasado tuvo como víctima a un joven punk en Maipú. Lejos de extinguirse este movimiento radical podría estar rearticulándose en redes sociales no resulta complicado encontrar perfiles de personas identificables como neonazis, publicaciones cargadas de mensajes de odio, racistas y homofóbicas. Nos detenemos en este grupo. Se reúnen bajo el nombre de Santiago Esquíngen. En las fotografías es posible reconocer a Héctor Patricio Méndez Cárdenas, alias Patosquín, tosando junto a dos personas armadas con cuchillos. Tiene antecedentes por amenazas, lesiones y maltrato de obra a carabineros. Encapuchado también detectamos a Pablo Vial Ríos en un amenazante recado a sus archienemigos, los grupos antifascistas. Estas caras se repetirán una y otra vez. Él es Maximiliano Farías Núñez, guitarrista de la banda de extrema derecha Última Chance. Pero quien más se ve en estas fotografías se llama Leonardo Pérez Andrades, conocido en este mundo como Pescao. Todos forman parte de un mismo clan, todos con una actitud desafiante, listos para una batalla. ¿Qué los une y qué piensan? ¿Cómo se mueven y qué es lo que buscan? En minutos lo sabremos. Estos, básicamente, son todos ellos gente que no tiene identidad. Muchos de ellos de estratos socioeconómicos muy bajos, con muy escasa educación. Carlos Basso ha escrito cuatro libros de temática nazi. Este año publicará una nueva investigación. Es probablemente el autor chileno que más sabe sobre neonazis criollos, o como algunos llaman, morenazis. Y en ese grupo, fíjate que te dicen cosas que son tremendamente potentes. Te dicen que solo por el hecho de que tú vivas ahí y que hayas nacido en este país, eres distinto a los demás. Y eres importante. Eso, además, te da derecho a ser una especie de vigilante, una especie de justiciero, que ataca a personas gays, a inmigrantes, o a quien tú estimes que es distinto y que está invadiendo tu espacio. Leonardo Pérez Andrades tiene 30 años y trabaja en ocasiones como soldador. Es neonazi y su círculo lo conoce como pescao. Tiene antecedentes por estafa, violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones y porte de arma blanca. Está al frente del grupo de cabezas rapadas que conoceremos como Santiago Schinchen. Y guarda otro secreto. Organiza una cumbre neonazi en nuestro país. A través de la página de Facebook de esta agrupación se anuncia un encuentro de rap en nuestro país, sigla en inglés que significa rock anticomunista. En palabras directas, una tocata de música para fanáticos ultraderechistas. La publicación anuncia la participación de bandas de Inglaterra y Alemania, pero no indica fecha ni lugar. El encuentro será clandestino. ¿Qué es lo que esconde este concierto? Que ellos vienen en un ambiente que es muy violento. Hay mucho consumo de alcohol, consumo de droga, ¿cierto? Y son ambientes donde la violencia está... es cotidiana. Tomamos contacto con Pescao. Intentamos ganarnos su confianza para infiltrar este círculo y así poder ser testigos de una tocata neonazi. Es el cuarto concierto que Santiago Schinchen organiza desde 2018. Lo promocionan como el evento más grande de la historia del rap en América del Sur. Tras algunas semanas, Leonardo Pérez accede a juntarse con nosotros y nos cuenta en qué consiste el recital. Los invitados estelares son Category C y Brutal Attack. Dos bandas cuestionadas en Europa por su incitación a la violencia y discurso supremacista. Los ingleses vienen con 19 los que vienen los ingleses con el tiempo. ¿Vienen algunos hulíganos de la...? No, vienen más que nada los de seguridad. Los de seguridad y los Category C igual vienen con su seguridad, que son los peleadores profesionales de Mutay. El más chico viene como 2 metros 10 los hueones. Así que va a estar bueno, va a estar bueno. Para este clan neonazi mantener cierta información en secreto es clave. Por eso toman resguardos. En la tocata pasada nos juntaron en el evento, pues fueron unos antiguos. Era el día viernes a las 10 de la noche y a las 5 de la tarde fueron los hueones, quemaron la puerta al local y el dueño me llamó y tiraron tres balas. Tras el violento incidente a comienzos de este año, se vieron obligados a realizar una presentación en un domicilio de Santiago Centro ante no más de 20 personas, los que se retrataron tras el evento. Aquí está gran parte de los integrantes de Santiago Skinheads. Y este es el registro de esa jornada. Como todos ya sabrán, los perros del sistema desataron una persecución contra todas las bandas extranjeras. Y en esta ocasión los más perjudicados fuimos nosotros. De nada les sirvió. En esta fotografía se puede ver a Héctor Patricio Méndez junto al vocalista y al baterista de la banda de ultraderecha argentina Muerte y Calaveras. En su página abierta de Facebook, Patoskin deja en claro su posición supremacista blanca. Los inmigrantes seguirán invadiéndonos, entrando en nuestra patria. Si no podemos evitarlos, tenemos que aprovecharnos de ellos, explotándolos como Hitler utilizó a los judíos para asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos. Pero, ¿cómo consiguen estos skins chilenos contratar a artistas internacionales? ¿Cuáles son sus lazos con movimientos neonazis en el extranjero? ¿Cómo van a traer a los alemanes? Buda, el contacto que ya, segunda vez que los traímos. Esos nexos en el extranjero, Leonardo Pérez los ha cultivado a través de su cuenta personal de Facebook y la plataforma Santiago Skinhead. Es aquí donde este clan neonazi ha podido estrechar lazos con el grupo de extrema derecha internacional llamado Combat 18. El número corresponde a la primera y a la octava letra del abecedario como forma de homenajear el nombre de Adolf Hitler. En junio recién pasado, el gobierno de Canadá agregó a Combat 18 a la lista de agrupaciones consideradas terroristas por ese país. Es el brazo armado de la red internacional neonazi conocida como Blood and Honor. Dicho sin tapujos, este grupo chileno de cabezas rapadas está en comunicación directa con células extremistas de ultraderecha que han perpetrado asesinatos y atentados con bombas. El fenómeno de Skinhead neonazis en Chile coincide también con oleas de migración. Cada vez que se producen, y esto también ha pasado en distintas partes del mundo, cada vez que se producen fenómenos de migración importantes, el neonazismo aparece, asoma su cabeza. Tomamos contacto con Leonardo Pérez para conocer más detalles sobre esta reunión de cabezas rapadas. Nos comentaban que tú organizabas conciertos. Más adelante veremos qué responde sobre su rol organizando una cumbre neonazi en Chile. En los últimos dos años han recrudecido los movimientos de extrema derecha en el mundo. En Charlottesville, Estados Unidos, se realizó una manifestación que buscaba unificar a nacionalistas blancos, la que terminó en violentos disturbios. En agosto del 2017, un neonazi incluso atropelló a un grupo de personas en esa misma ciudad, provocando la muerte de una mujer y dejando decenas de heridos. Ese 2017, 6.000 fanáticos se reunieron en un pequeño pueblo de Alemania para asistir a un festival de rock como protesta contra lo que llamaron dominación extranjera. Las autoridades germanas sancionaron a algunos espectadores por el uso de svásticas, el símbolo nazi que está penalizado en Alemania y considerado anticonstitucional. Un concierto similar y con la misma iconografía, en minutos lo veremos también en Chile. La presencia de estos grupos son cada vez más frecuentes en Europa y Norteamérica, cuya propagación tiene en estado de alerta a Naciones Unidas. Un informe del organismo advirtió en 2018 que grupos neonazis están influyendo en las decisiones de los partidos tradicionales de derecha. Nos intriga este registro con la leyenda Defiende México, acompañada de un fusil en la espalda impreso en lema Contra todo invasor. Esta fotografía corresponde a un contacto de Leonardo Pérez. Estas mismas consignas aparecen también en distintas publicaciones en nuestro país. ¿Es posible que estén relacionados? Leonardo Pérez tiene una copia idéntica a la de su nexo mexicano. Y no solo eso, la unidad de investigación de Tele13 tuvo acceso a una cumbre neonazi, donde pudimos ser testigos de la presencia de personas con este mismo llamado. Y lo que es peor, veremos movimientos políticos nacionales que adhieren a esa misma consigna. Además, al líder del Partido Social Patriota, identificado con esa sugerente invitación. Si hoy se presentara miembro de alguno de estos movimientos neonazis al Parlamento, no tiene ningún impedimento legal para llegar al Congreso Nacional. Y eso es tremendamente preocupante. En instantes, usted conocerá un lugar en Santiago, donde se reunieron en secreto decenas de neonazis chilenos y extranjeros. Aguanta, 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 aguanta. Descubriremos la realización de una cumbre internacional de skinheads en Chile. Hola, esto es Hannes de Categorice y quería decirles que estamos deseando ver a Sao Paulo y Santiago de Chile. No queda mucho tiempo. Saludos y nos vemos. ¡Salud! Quien habla es Hannes Ostendorf, un reconocido activista neonazi alemán. Es también líder de la banda Categorice, cuestionada en toda Europa por sus letras que incitan a la violencia. Él mismo fue condenado en 1992 por incendiar un hogar de refugiados en Bremen. El encuentro de rock anticomunista también promociona la presencia de los ingleses Brutal Attack, considerada la banda de odio más antigua del mundo aún en actividad. Cuando me formé esta banda en 1980, nunca pensé que iba a ir a Sudáfrica. Pero Martin no puede venir más rápido. Sao Paulo, Santiago, no puede esperar. Su líder es Ken MacLelland, un fascista de cabeza rapada de 56 años que fundó este grupo en 1979. Sus letras supremacistas blancas han dado la vuelta al mundo promoviendo la violencia hacia personas por su color de piel, religión u opción sexual. En agosto del año pasado ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca penalizar a los grupos que inciten al odio. En estas materias no hay que tener doble discurso. Los derechos humanos son un mínimo civilizatorio de la humanidad. Y no debemos aceptar que personas y movimientos promuevan acciones, doctrinas o documentos que vayan a la lógica de violar los derechos fundamentales de las personas. ¿Está tomando fuerza el movimiento neonazi en nuestro país? ¿Son estas instancias de reclutamiento de cabezas rapadas de ultraderecha? Aquí es donde uno esperaría que la Agencia Nacional de Inteligencia tenga la capacidad suficiente para poder informar al presidente de la república, al ministro del interior, de la evolución que han tenido la conformación de este tipo de grupos. ¿Son grupos o personas que deberían estar constantemente monitoreadas por el Estado? Yo creo que sí, yo creo que sí, efectivamente. Pero esta agrupación nacionalista se ha estado moviendo en secreto y la fiesta clandestina Skinget está pronta a comenzar. Es domingo 24 de marzo pasado. Sabemos que hoy se llevará a cabo la tercera cumbre internacional neonazi en Chile. Recibimos información confidencial. La cita será en la zona sur de Santiago. Nos movemos hacia la comuna de Pir. En la avenida principal nos encontramos a este grupo de personas esperando locomoción colectiva. Sabemos que irán a la fiesta de rock anticomunista porque uno de ellos lleva la camiseta de Odal Zay, la banda chilena de ultraderecha liderada por Héctor Patricio Méndez, Patos King. Diez personas descienden en este pasaje de tierra donde solo se adivina una indicación con estos globos amarillos. Estamos cerca del lugar donde se darán cita un número indeterminado de supremacistas blancos, entre comillas. Uno de ellos incluso realiza el característico saludo fascista al levantar el brazo derecho con la mano extendida. Nos aproximamos con precaución. No sabemos con qué nos encontraremos. Tampoco si tienen dispuesta alguna medida de seguridad. Tomamos su ubicación a una distancia prudente. Por el mismo camino vemos que se acercan otras dos personas. Identificamos a Maximiliano Farías, guitarrista de Última Chance, banda de extrema derecha. A los pocos minutos distinguimos una van que se aproxima. Creemos que en su interior podrían venir los invitados extranjeros a este evento de skins chilenos. El punto de reunión es en una parcela al final de una estrecha calle de tierra sin salida. El lugar está siendo custodiado por una persona de la organización. Él decide quién entra y quién no. Nuestras sospechas se confirman. Desde la van blanca desciende el inglés Ken MacLelland, líder de la controvertida agrupación Brutal Attack, quien llega escoltado por otros cabezas rapadas. Aguanta, 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 aguanta. Espérate, espérate, aguanta, aguanta, si de ahí no nos dicen nada. Este registro corresponde a lo que ocurrió en el interior de esa parcela privada que la agrupación Santiago Skinhead consiguió para su encuentro en marzo de este año. Es aquí donde se puede dimensionar el tenor de la reunión entre más de 100 neonazis chilenos y extranjeros. Arriba del escenario, en la guitarra, vemos a Héctor Patricio Méndez, de 46 años. Pato Skin, quien es conocido en este ambiente de ultraderechistas como un skinhead de la vieja escuela. ¿Cuán válido y peligroso es que personas que se muestran agresivas se reúnan en torno a mensajes de odio? ¿Cómo logran entrar famosos skinheads extranjeros a nuestro país sin ningún reparo? ¿Cómo se entiende que eventos como estos no hayan sido controlados por ninguna autoridad? Todos los servicios públicos pueden tener un rol más activo en relación a estos grupos que son tremendamente agresivos, partiendo por los servicios de seguridad pública que existen en nuestro país. Yo creo que de repente no se le toma el peso de realmente lo que se está gestando en nuestro país al permitir que estos grupos, que claramente son de inspiración, nacen. Su presentación en Chile fue eliminada de YouTube por considerar su contenido como ofensivo. Parece que Facebook ha borrado fotos y clips de videos de nosotros. Este tipo de situaciones pueden traer ideas estúpidas a las perras confundidas, chismeando. Pero en esta fotografía se pueden apreciar los asistentes a esa jornada. Vemos varios rostros que se repiten. Para Leonardo Pérez, Héctor Patricio Méndez y Maximiliano Farías, la cumbre skinhead fue todo un éxito. También para los neonazis ingleses, que incluso se dieron el lujo de pasear por Santiago y adueñarse por una noche de un conocido bar en Miguel Claro con Avenida Providencia. Esta canción se titula White Pride, White Passion y no está disponible en Spotify. Tal como Google y Facebook, la plataforma ha puesto límites a grupos neonazis por sus letras y expresiones con contenidos racistas. No existen detalles sobre la actuación de la banda alemana Category C ese día, pero sí hay pruebas de la asistencia a la cumbre de su líder, Hannes Ostendorf. ¿Es posible que este extremista de ultraderecha haya participado como activista sin su disfraz de músico? ¿Es tolerable que alguien con ese violento historial pueda reivindicar su ideología de odio en nuestro país? Los distintos movimientos que van desapareciendo, se van reorganizando, van apareciendo unos nuevos. Esta inspiración es precisamente considerar que hay seres humanos de primera categoría y seres humanos de segunda categoría. Tomamos contacto con Leonardo Pérez para conocer más detalles sobre esta reunión de cabezas rapadas. ¿Y qué es lo que quieren saber? Lo que pasa es que entendemos que, por lo que hemos visto en redes sociales, que hay algunos conciertos de rap que se han organizado. Entonces entendemos que tú o algunas personas se encargan de hacer esos conciertos y queremos preguntarte al respecto. Puta, mira, ¿sabes qué? La organizadora de conciertos es Santiago Esquinge. Yo era parte de Santiago Esquinge, pero ya no estoy militando con ellos, como se puede decir. ¿Te saliste? Claro, me salí. ¿Y por qué te saliste? Ya hago más temas de trabajo y todo eso. Pero que una cumbre secreta neonazi se haya realizado en nuestro país sin levantar sospechas no es quizás lo más preocupante. Estos Esquinge tienen conexiones políticas en Chile y su doctrina podría estar en plena proliferación. Desde la cuenta abierta de Facebook de Leonardo Pérez se puede determinar su amistad con un adherente al movimiento social patriota, hoy Partido Social Patriota. Pero esa es la menor identificación que la agrupación Santiago Esquinge tiene con el PSP. En la misma cuenta pública de Instagram del Partido Social Patriota aparecen camisetas con el lema Defiende Chile, el mismo que se repite en distintas fotografías que circulan en redes sociales con un contenido violento. Nos llama la atención que es el mismo modelo con el que vimos a uno de los asistentes a la cumbre neonazi a fines de marzo pasado y es la misma idea a fuerza con que el Secretario General de los Social Patriotas, Pedro Guzmán, aparece en distintos registros. Estos grupos están capitalizando el descontento y en muchos casos también la ignorancia de la población para poder reorganizarse esta vez como movimiento social. Fuimos a preguntarle por estos cuestionamientos a la cabeza del Partido Social Patriota. Tiene que ver directamente con el símbolo, con lo que representa, con el hecho de un pueblo soberano. Lo mismo que nos unió y por lo que lucharon los padres de la patria. No me parece que sea violento. Me parece que es lo suficientemente simbólico para que algo se entienda. Porque si fuese algo más blando, la gente no lo comprendería. La simbología tiene que ser clara. De hecho, si uno quisiese hacer un mundo relativamente o totalmente blando, tendríamos que desarmar los ejércitos. Y eso es desarmar el espíritu y la capacidad combatida de un pueblo. Así que no me parece, yo creo que está bien. Bueno, hemos visto si el lema defiende Chile en algunas redes sociales con armas, acompañados... No, no, no. No, todos son nuestros. O sea, obviamente uno pone un hashtag, el que quiere lo sube. Pero nos hacemos responsables solo por lo nuestro. ¿Y por qué crees tú que hay gente que asume ese hashtag o asume ese lema y lo lleva hacia ese otro lado? Porque cada uno asume y elige lo que quiere y lo que siente. Porque la gente lo interpreta como más le guste. Ese es el punto. Y eso pasa en todo orden de cosas. Así que no es solamente el tema del defiende Chile. Podría ser cualquier otra cosa. Que la gente lo tome como quiera. Pero cuando tú me dices que está bien el lema defiende Chile, hay gente que lo toma como una forma violenta... No me puedo hacer responsable de lo que nosotros no tenemos nada que ver. Pero ¿no será que el lema da pie para que otras personas lo tomen de otra forma? Si fuera, ataca a extranjeros o ataca a otros países, se entendería. Pero es defender. Y la defensa incluso es una cuestión legal. La legítima defensa es propio de Chile. Grupo de cabezas rapadas hay desde la izquierda más radical hasta los grupos nazis, de derecha, de lo que se le ocurra. Porque es una moda. Por tanto, no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, si tú ves aquí, no existe ninguna apología al nacionalsocialismo alemán ni a ninguna clase de ideología extranjera. Porque justamente lo que queremos es evitar eso. Lo que queremos es una ideología propia. Una visión nacional. Hoy en Internet abundan perfiles de chilenos dignos de concentrar la atención de organismos de inteligencia. Los movimientos nacionalistas, fascistas y supremacistas blancos que usted vio en este reportaje, reflejan una realidad polarizada. Una que está absolutamente instalada y avanzando en nuestro país. No todo cabe en la libertad de expresión. Menos cuando esa máxima se aprovecha en discursos intolerantes. Intolerante.